esta es la demostración de lo que vamos a hacer en esta sección vamos a trabajar creando nuestro draggable scrollable sheet que es un widget de flutter que nos permite hacer esto ok nos permite hacer esto y cuando llega hasta cierto punto en este caso lo tenemos definido hasta uno que sería el total de la pantalla entonces va a llegar hasta arriba aquí tenemos un un aparte entonces por eso no lo vas a sobre escribir pero perfectamente podríamos poner aquí 0.8 que sería el 80 por ciento de la pantalla entonces déjenme mostrarles de nuevo entonces va a llegar hasta el 80 por ciento de la pantalla como les había dicho entonces esto es lo que vamos a hacer en esta sección vamos a trabajar con un list view pero funcionaría con cualquier elemento que pueda hacer scroll internamente un grid view puede ser un single child scroll view cualquier elemento que acepte un scroll controller bueno voy a dejarlo así vamos a continuar con el código a continuación ok entonces comencemos con el código que ustedes vieron hace unos instantes primero que voy a hacer aquí es quitar ese debut banner web en el renforce grabar los cambios se quita ahí arriba y también no me gusta trabajar todo dentro de este mi aplicación o my app no me gusta trabajar todo acá entonces prefiero crearme un nuevo directorio pages y se va a llamar home menos page punto darte entonces creamos el archivo fl page que es un snippet personalizado que yo tengo que crea este stateful widget que lo único que tiene es un escapo con un center widget se va a llamar home page grabar los cambios voy a tomar este home page y voy a reemplazar todo este escapo que tenemos acá por el home page asegúrese de importarlo grabar los cambios y aquí dice hola mundo ya podemos cerrar el min punto edad y vamos a estar trabajando en el home page ok para hacer el ejercicio primero necesito que se pueda observar bien y o claramente lo que estoy haciendo voy a cambiarle el color al escapo marca un color voy a ponerlo de colors punto blue voy grabando los cambios se queda así este center widget saben que lo voy a borrar el body va a ser un stack que es muy parecido a una columna es muy parecido a un row solo que en lugar de ponerlos los ítems arriba y abajo los pone unos encima de otros entonces el primer widget que voy a colocar va a ser un texto que diga hola mundo voy grabando los cambios y aquí me faltó el children pero no children ahora sí voy grabando los cambios y aquí tenemos el hola mundo y arriba no me gusta que esté tan allá entonces vamos a hacer más modificaciones el aparte hacer un nuevo aparte va a tener su title que hace un texto que diga dragable scrollable shit algo así dragado scrollable o damos dejémoslo como dragable scrollable muy largo que ahí va elevation en cero y gran los cambios por ahí va el asunto y no se mira mal ok lo que quiero hacer ahora es que este texto parezca centrado entonces pueden volver esto en un center widget y también voy a colocarle el color con el style de un text style paréntesis de el color va a ser de colors punto white voy grabando los cambios voy a ponerlo como al final y aquí lo tenemos perfecto ahora viene lo que realmente nos interesa que es mostrar nuestro scrollable es decir que yo pueda bueno mostrar un elemento aquí abajo y que cuando yo haga scroll hacia arriba empieza a mostrarse la clave de bueno para lograr eso es que el contenido de ese dragable scrollable dios mío eso parece tal lengua es ese dragable scrollable shit tiene que ser algún widget que internamente puede hacer un scroll como un single child scroll view un grid view un list view cualquier cosa que pueda hacer un scroll esa es la clave ok voy a comenzar creándome un nuevo widget para no poner todo el código aquí adentro porque eso va a ser bastante entonces voy a crear un nuevo widget que se va a llamar boron mora moral o bueno si como el nombre de ustedes quieran ponerle ese telés widget tab se va a llamar boron modal ok no necesito ningún constructor voy a borrar esto y lo que va a retornar acá no va a ser un container vamos a retornar nuestro widget por el bueno el widget que hace ese efecto que es el drag abo es color abo shit ese paréntesis enter el drag abo scrollable shit necesita un builder por defecto entonces el builder puede presionar control punto creo que ya tengo un snippet acá creo que viene voy a trabajarlo como una función normal la cual tiene el bill context y también el scroll controller el score controller es lo que nosotros vamos a tener que ocupar pasarle al widget que tiene un scroll como el single channel scroll view como el list view como el grid view entre otras cosas entonces este es el elemento que va a indicar cuál es el tamaño y va a permitirnos mover o hacerlo más grande o más corto ya van a ver qué interesante funciona en fin por los momentos voy a retornar acá voy a retornar un container que voy a poner aquí otro en un container un container ahí está vamos a hacer empezar a empezar a hacer el diseño el container va a tener un decoration de un box decoration vamos a colocarle bordes redondeados bordes radios pero sólo quiero bordes radios en la parte de arriba imagínense que estoy creándome un contenedor aquí cuadrado yo sé que todavía no se ve pero ya lo vamos a ir viendo poco a poco este borde radios va a ser un borde radios only solo necesito que esté en el top left de un radius vamos a ver reviews punto circular voy a ponerle de 30 coma y aquí el top right de 30 también coloquemosle el color de colors punto white voy grabando los cambios todavía no veo nada porque estén por un modal todavía no está puesto lo voy a colocar como parte del stack voy grabando los cambios y lo tenemos de esta manera por defecto ese es el tamaño que está tomando el drag a voz crea voz y no es que yo pueda moverlo todavía o sea todavía no puedo hacer que incremente o reduzca su tamaño pero lo interesante es que en este drag a voz crea voz si de ustedes pueden cambiar las propiedades como quieren que aparezca por defecto cuánto tamaño quieren que bueno que tomen muchas otras cosas empezaríamos con el inicial child size voy a ponerlo de 0.1 donde 00 es que no se mire y el 1 es que cubra el 100 por ciento de la pantalla podríamos ver lo que es como un porcentaje entonces esto es 0.1 obligado a los cambios voy a hacer un hot listar y inicial vamos a ver tenemos un error acá me dice mincha el 6 no bueno tenemos que todavía llenar más información entonces vamos a llenarlas todas mincha el 6 va a ser de 0.1 enter y también voy a ponerle el max child size de 0.7 pongámosle voy a grabar los cambios y ahí ya lo tenemos entonces básicamente yo digo el inicial size del tamaño del widget es este pedacito de acá el máximo tamaño que va a tener es de 0.7 es decir el 70 por ciento de la pantalla más o menos por acá pero todavía yo no puedo hacer scroll y expandir esto pero aquí ya lo tengo por lo menos es un avance también podríamos decirle que puede empezar en el 0.02 o sea decir un poco más grande pero podría hacer que la persona todavía oculte o minimice esta barrita un poquito más ahí ya queda a su personalización pero todavía nos quedan cosas por hacer ahora si yo quiero que esto se mueva necesito que este container o que que este container tenga algo ya sea el container o lo que sea que esté dentro de este builder tenga algo que pueda utilizar este scroll controller entonces lo ideal es que también separemos esto un nuevo widget o lo podríamos colocar todo aquí adentro pero no quiero que esto se vaya aglomerando tanto entonces el child que va a tener este container va a ser un nuevo widget que voy a definirme en este momento ese tel es widget se va a llamar lista ítems voy a borrar el constructor aunque si voy a necesitarlo porque necesitaré pasarle este scroll controller ya lo vamos a ver y aquí voy a regresar un list view builder ok un list view builder podríamos crearnos una lista de elementos final items va a ser igual a un new list vamos a definirnos unos 40 elementos simplemente necesito la lista de 40 o aunque bueno como ustedes quieran una lista de 40 items items punto length voy grabando los cambios todavía no se debería de apreciar nada y voy a borrar todo este bilder voy a utilizar esta función ups bilder este de acá puede regresar un list style puede ser algo sencillo que tenga su podemos ponerle su title nada más un texto que diga hola mundo o hay tem dos puntos espacio y con que tenemos el index vamos a dejarlo así ahora voy a tomar este lista de items o lista items y es lo que yo voy a colocar aquí que voy grabando los cambios y ahora tengo el listado acá también es lo que yo acabo de hacer pero más de uno va a decir pero qué pasó con este draggable scrollable sheet se supone que debería de hacerse más grande o más pequeño sí pero todavía no estoy utilizando este scroll controller nuevamente esta es la clave para que esto funcione entonces voy a tomar este scrollable o este scroll controller y necesito anexárselo a este controller que tiene el bliss view o cualquier elemento o cualquier widget que tenga una opción de scroll entonces para pasarlo lo voy a mandar como argumento este scroll control se lo voy a mandar como argumento acá me está marcando un error porque esta lista widgets todavía no lo recibe entonces de qué tipo es ustedes pueden dejar el cursor encima es de tipo scroll controller lo voy a recibir aquí como argumento final scroll controller se va a llamar scroll controller punto y coma voy a crear mi constructor déjeme quitar esto voy a dejarlo como un argumento posicional punto y coma voy grabando los cambios y ahora tengo mi este scroll controller que se lo voy a mandar acá puedo poner aquí dispuesto scroll controller y en teoría esto sería todo para que funcione voy a grabar los cambios hacer un hot restart solo para asegurarme de que los cambios estén aplicados y voy a empezar a hacer scroll hacia arriba ven y llega al 70 por ciento de la pantalla y aquí yo ya puedo hacer los demás el demás scroll y puedo regresar hasta abajo y si yo sigo haciendo scroll hacia abajo se compacta el elemento se estira y se compacta se estira y se compacta y genial eso era básicamente lo que quería cubrir en este ejercicio ustedes pueden jugar con los valores por ejemplo si ustedes pusieran aquí uno que significaría como el 100 por ciento voy a grabar los cambios entonces vamos a ver nuevamente empiezo a hacer scroll hacia arriba escuelo hacia arriba y llega hasta aquí arriba porque porque llega hasta aquí arriba porque este es el 100 por ciento del espacio que tiene disponible pero no está sobre escribiendo lo que es nuestro aparte si yo quitara el aparte voy a grabar los cambios voy a hacer un hot restart entonces en teoría debería llegar hasta arriba arriba ven y empiezo a hacer scroll hacia abajo y ahí está llega hasta arriba arriba y empiezo a hacer scroll hacia abajo y se compacta que voy a darle la bar porque es parte de la demostración que hicimos pero me gusta cómo se ve ustedes siéntanse libres de jugar con estos valores así podrían ustedes mostrar que una nueva pantalla mostrar lo que sea el carrito de compras o bueno lo que ustedes quieran o lo que su imaginación les diga esto era todo lo que quería cubrir en esta clase les voy a dejar el código fuente porque escribí bastante entonces le dejo el código fuente en la descripción del vídeo es un enlace aquí hubo pero nuevamente yo le recomendaría que ustedes escriban el código para que lo tengan a la mano eso sería todo por favor no se olviden de darle like el vídeo suscribirse al canal eso también ayuda mucho algún comentario aunque ustedes no lo crean un comentario un like eso ayuda a que mantener la motivación para seguir subiendo estos vídeos al canal en fin eso sería todo por ahora por favor cuídense mucho cuiden a las personas que quieren por estén están sanos no se vayan a enfermar y bueno los veo en el próximo vídeo hasta la próxima